... ...pues ahora nos encontramos en el templo de Nuestra Señora de la Antigua... ...la iglesia del municipio de Torrealáquime... ...ya se habla en los textos... ...que desde el 1500 hablamos de que había una vocación importante... ...por Nuestra Señora de la Antigua... ...donde se confeccionaron 60 imágenes de este tipo... ...para lo que eran los municipios de frontera... ...perteneciente al antiguo reino de Granada... ...y una de ellas vino a descansar en esta iglesia, ¿vale?... ...su devoción se ha mantenido hasta hoy día... ...que sigue manteniendo su nombre... ...lo que pasa que esta talla no la tenemos aquí... ...porque desapareció en el siglo XX... ...se la llevaron para restaurarla y ya no ha vuelto a aparecer... ...pero sin embargo tenemos en un óleo lienzo... ...la imagen de Nuestra Señora de la Antigua... ...pintada por Nicolása Rodríguez Pérez... ...que nos dejó esa impronta tan bonita de la imagen... ...por lo menos para tener un recuerdo, ¿vale?... ...donde nos encontramos ahora es en la nave central, ¿vale?... ...es de estilo neoclásico, con un artesonado mudéjar... ...muy bien conservado... ...y el coro, ¿no?... ...donde antiguamente iba el antiguo órgano de la iglesia... ...que tampoco que desapareció... ...y sobre todo aquí también había un púlpito de mármol blanco... ...justo en la columna de la derecha... ...que también por circunstancias históricas... ...pues también desapareció, ¿vale?... ...tenemos los retablos laterales... ...confeccionados para la Virgen de los Dolores... ...y la Virgen de María Auxiliadora... ...pero retablo justo que podría estar en el altar mayor... ...desapareció debido a un grave incendio... ...que se produjo en esta iglesia, ¿vale?... ...las columnas hondóricas... ...que son las que sustentan los arcos... ...que mantienen el artesonado y las naves laterales, ¿vale?... ...no podemos olvidar sobre todo... ...la pila bautismal... ...que es de mármol de morón de la frontera... ...mármol rojo, ¿vale?... ...muy poco característica y de pocas unidades... ...se encuentran a lo largo de la geografía andaluza... ...pero nosotros tenemos la suerte de que es pila bautismal... ...donde se lleva haciendo los bautismos... ...a lo largo de la historia de nuestro municipio... ...como destacar también... ...el retablo de las ánimas... ...que se supone que está atribuido a Murillo, ¿vale?... ...que se ha mantenido y se llevó a mostrar en el retablo... ...o en el marco donde hoy por hoy descansa... ...y no podemos olvidar tampoco la talla de nuestro patrón San Roque... ...¿vale?, que es el patrón de la fiesta... ...el 16 de agosto, ¿vale?... ...porque junto con Alcalá del Valle... ...lo se creó, se fundó, se pensó en él... ...porque para atribuir la limpieza de la epidemia de peste... ...o mejor dicho, para sentirnos protegidos... ...en caso de las epidemias de peste, ¿vale?... ...en el siglo XVII, ¿vale?... ...después destacar también la talla de nuestra... ...señora María de la Auxiliadora... ...una talla muy fina... ...y que hoy por hoy... ...pues está en uno de los laterales... ...junto a la imagen de San Antonio, ¿vale?... ...otra, otra talla a destacar... ...es la de nuestro Sagrado Corazón de Jesús... ...también una talla muy antigua... ...junto con la del Niño Jesús... ...que se encuentra en uno del, en el Batisterio... ...y ya está, decir que bueno, que... ...en estos momentos, anotar o decir... ...que bueno, necesitamos una restauración urgente... ...sobre todo para lo que es la techumbre... ...¿vale?, sobre todo porque han aparecido determinadas grietas... ...en lo que son los pivotantes... ...y sobre todo en el sostén de los propios muros... ...y bueno, pues nosotros como torreños... ...pues la verdad, junto con el Arzobispado... ...intentamos pues mantener este edificio... ...que para nosotros es tan importante... ...pero es verdad que necesitamos una cantidad importante de dinero... ...para poder llevar a cabo estas obras... ...yo lo que os invito a todos los andaluces, ciudadanos... ...vecinos de diferentes localidades... ...que vengáis a visitarla... ...porque es un templo... ...que la verdad que muy bien conservado... ...sobre todo por sus artesanadas mudéjas... ...que ya quedan pocos por la zona... ...y hasta que disfrutéis de la fiesta... ...que es cuando mejor se engalana este edificio". ...es que nunca se engalana esta... ...señor de la fiesta... ...o ya no lo sabía... ...y hasta que lo se engalana este edificio... ...que es un templo... ...y hasta que lo se engalana este edificio... ...señor de la fiesta... ...y hasta que lo se engalana este edificio... Gracias.